Como saben, durante todo este periodo, además de ya contar con estos pasos peatonales, es muy importante hoy poder contar con la primera playa incluyente del Golfo de México aquí en Miramar y que podamos ya estar siendo reconocidos con este criterio de inclusión y de sostenibilidad. La programación ya de conciertos de los diferentes patrocinadores durante este periodo ya se ha presentado en la cartelera, todos los días en Santos va a haber actividades de retornos de bonibol, de tocito playero, va a haber todo el dispositivo de áreas de apoyo, información turística, el CAPTA, el Centro de Atención y Profección de Turistas, pues estará con la presencia de la Cruz Roja Protección Civil, de la Policía Estatal, por supuesto la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Turismo Municipal, también de Madera, estará presente en el CAPTA, pues listos ya para poder coordinarnos en todo el operativo. Estamos esperando los días de más de 250 mil visitantes en toda esta zona. Por favor, invitamos a las personas que se encuentren ubicados. ¿Derrama económica cuánto espera? ¿Qué se genere? Pues bien, estamos esperando en todo el estado de Tamaulipas 2.350.000 visitantes totales. Esto reconoce un crecimiento entre 6 y 7% en comparación del 2018 y una derrama económica que más o menos en todo el estado refleje un crecimiento en torno a los 1.500 millones de dólares. Sin duda, turismo sigue siendo algo muy importante para la economía del estado, no se mete para... Fundamental y además es la oportunidad para poder llevar esta economía, desarrollo económico, bienestar, pues a muchos más pueblos en esta ocasión, en esta Semana Santa, pues hemos hecho un trabajo también coordinado con los municipios del Altiplano, Tula, Pueblo Mágico, Yera, Caomave, Gómez Farías, donde también vamos a estar trabajando. Tenemos operativo también de la Secretaría de Turismo en Gómez Farías y también en Caomave y no solamente en las playas, como en todas las playas tenemos. Dicen que ya van a... Nada más lo de las carreteras, ya hay seguridad de carreteras a partir de cuando empieza... Mañana inicia el operativo. La Secretaría de Turismo en Gómez Farías